Los paramédicos de una ambulancia que atendieron una emergencia en Cali denunciaron que un agente de tránsito demoró el traslado de dos personas lesionadas en el choque entre una moto y un peatón. Las autoridades ordenaron una investigación. Los paramédicos de una ambulancia denunciaron que un agente vial no permitió el traslado de dos personas lesionadas en un accidente de tránsito. Dijo que teníamos que esperar a que llegara la ambulancia que él pidió, que él solicitó y que le pagaran 120 mil pesos. Pidió los documentos del vehículo, se le entregaron, él tenía los documentos del paciente. El reclamo del conductor de la ambulancia, al agente de tránsito por el mal procedimiento, quedó registrado en un video aficionado. 3.37, no me puedo ir porque estoy secuestrando a la gente. Tiene el paciente acá. Tiene el otro paciente acá y está diciendo que yo lo estoy secuestrando. El secretario de tránsito de Cali dijo que se investigará si hubo alguna irregularidad por parte del funcionario. Lo importante es que la persona suministre y ponga la queja y suministre las evidencias que considere tiene a la mano para adelantar las investigaciones. Después de 20 minutos, la ambulancia trasladó a los pacientes a una clínica del norte de Cali. El agente de tránsito se quedó con los documentos de la ambulancia. El agente.